Amigos, pues obviamente ya todo mundo regresando de vacaciones y que si los niños y que si te cambia la dieta. Ahorita tengo justamente un amigo que no digo nombres, pero llegó traumado porque se fue a un crucero y me decía, comí todo el día. Le digo, bueno, es imposible realmente no subir de peso en que sea uno, dos, tres kilos en una vacación porque cambias tus hábitos de alimentación, ¿cierto? Así es. ¿Cómo estás, Anitta Añoveros Barrera? ¿Cómo te vas, nutrióloga? Muy, muy bien, gracias por invitarme. Al contrario, Anitta. Oye, y tú formas parte de Max, que es una empresa con, bueno, de nutrición, básicamente. Así es. Una institución. Exactamente, tiene doce años de experiencia cuidando y muy responsablemente la salud de la gente. Oye, pero fíjate que ahorita aquí leyendo dice cosas bien interesantes porque somos luego redundantes en caer en cosas que no nos damos ni cuenta. El tema, por ejemplo, lo que decía yo, ¿no? Vacación. A fuerza te entra la culpa porque dices comida más. Y dicen por ahí, cuando comes con culpa engordas el doble o engordas. ¿Será eso cierto? Es un mito, ¿no? Pues mira. Ok, cuéntame. Tengo algunos pacientes de verdad que de ver algo prohibido, juro que suben o que no bajan. Y eso te lo juro que pasa la consulta. Yo siento que es algo más personal, como parte de toda la estructura mental, pero sí suele suceder que de estar revueltos, envueltos en alimentos no muy saludables, empezamos como a acumular o a no poder bajar de peso. A ver, ¿a qué se debe? Entiendo también el factor de la edad. En mujeres, no sé tú, corrígeme, creo que son a partir de los 30 años si te cuesta más lo que te comes. Exacto. Y a los hombres yo los veo como ahí a partir de los 40. ¿Será? Bueno, las mujeres efectivamente a los 30 empieza a cobrar la factura del cuerpo y llegan al consultorio preguntando, bueno, ¿qué pasó o no? ¿Qué me pasó del 29 a 30? De veras, sí, sí sucede, de verdad que sí. Sí, 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 llegan todos los que cumplieron 30 a preguntarme, bueno, ¿qué me pasó? Si no he cambiado nada de lo que antes hacía y es la factura del cuerpo. Y bueno, los hombres tienen la ventaja de que al final ellos pues su metabolismo es increíble, es de envidia, de verdad. Es más rápido que el de la mujer. Así es. Y ellos están compuestos. Tienen menos cantidad de grasa corporal, de hecho, ¿no? Exacto. Porque nosotros tenemos curvas, tenemos algunos detalles más padres que los hombres. Bueno, que tenemos curvas. Pero pues eso mismo hace que se nos acumule la grasa de manera más intensa. Luego la curva ya no parece curva, sino otra cosa, ¿verdad? Sí. Oye, pero bueno, a ver, y este tema que es como muy psicológico, donde previo a la vacación, como te vas a poner el traje de baño bonito, pues entonces te matas de hambre, pero regresas ya con los kilos de más y entonces vuelves a lo mismo, ¿no? Y bueno, es parte del desorden de no tener rutina, de estar menos activos y que pues a veces nos mentalizamos, es mi vacación, voy a descansar, voy a disfrutar, pero te tiras a la perdición. Y te tiras a comerte la morrezota en la playa. Así es. Oye, dime algo también importante, Anita, ya hay más, yo sí siento más conciencia, de entrada de los niños, de entrada de los medios, de entrada de si una cofepris que regula el refresco, la cajita y no feliz y la infeliz y todas las cajitas, sí hay más conciencia ya hoy en día, ¿verdad? Efectivamente. Podemos decir que sí. El mismo niño yo creo que ya escoge si tiene más opciones o no. De hecho, sí, y los niños son súper inteligentes, ahorita están envueltos también en sus escuelas, en programas de nutrición, en que se les enseña el plato, el bien comer, el empezar a escoger mejor y ellos mismos identifican qué alimentos son adecuados y qué alimentos no. Entonces, la situación es más que nada el acceso que tenemos a estos alimentos no tan saludables. Y fíjate que te quiero comentar, a mí me parece que es bien importante que la gente aprenda a comer, porque yo sí tengo muchos amigos que recurrentemente, amigos, hombres y mujeres que van a nutriólogos, ¿no? Y bueno, está bien cuando no lo sabes ir con un especialista y que te diga, pero sí creo y lo digo de verdad, con mucho respeto, que me parece una ética médica, que te enseñan a comer, porque ¿cuánta gente va a una dieta, entra en la rutina, va dos, tres meses, baja de peso y después se va al nutriólogo y vuelve a subir de peso? Y te vuelve a gastar su dinero y yo otra vez, y es una cosa que nunca acaba, porque no te enseñan a comer. Exactamente. Y bueno, de hecho, hablando de ese tema, Max Nutrición, está enfocado a los cambios a largo plazo. Nosotros queremos que la gente se lleve el regalo de la salud con las bases adecuadas, porque eso también es muy importante, y que al final lo practiquen un día, todos los meses, todos los años, y que se lo queden toda la vida. Ese es nuestro objetivo. Como una disciplina de vida. Así es, estilo de vida tal cual, y que así vivas, que sea lo normal llevar una vida saludable. Porque además hay otros factores que sí son psicológicos entre hombres y mujeres. Yo veo, por ejemplo, la mujer toda la vida te estás tratando de cuidar, vamos a pensar, ¿no? Y el hombre se descuida y luego se cuida tres meses con una disciplina férrea, que yo los admiro. No tomo, no postres, puro vegetal, y que es que un mes, ¿no? Y en un mes quieren ganar todo lo que en todo el año, ¿no? Y luego ya que han ganado otro poquito, otra vez se matan de hambre un mes. O sea, es muy diferente la manera en la que la lleva una mujer a la que lleva un hombre. Tú siempre estás como más presionada, digamos, ¿no? Y de hecho, también depende mucho de los objetivos personales, porque hay gente que llega al consultorio con una motivación que ya no es tanto la estética, sino que son enfermedades, son factores familiares de riesgo, diabetes, hipertensión en la familia, o el mismo ejemplo que le quieren dar a sus hijos. El decir, ¿sabes qué? Si yo quiero que mi hijo coma bien, que no empiece a padecer de obesidad, pues tengo que hacer cambios efectivos. Claro, en la casa. Así es, desde la casa, la familia completa, de hecho. Miren, nada más piénselo, las familias que comen pan, que el pan es delicioso, y el pan mexicano, bueno, ni se diga, ¿no? Las conchas y estas cosas, sobre todo, por ejemplo, en estados como en Veracruz, que es el panecito a la hora del chocolate, del café, etcétera, como otros muchos, es un tema de educación. Si en tu casa es de chico, hay pan dulce, tú vas a ser una gente que va a querer pan dulce de grande, es la verdad. En México, bueno, somos paneros, además no poder. Somos paneros, además tiene una connotación ahí también muy familiar, muy bonita, también, pero hay que hacerlo con potelo igual, ¿no? No tienes que comerte la conchota con chocolate, o sea, puede ser algo un poco más light, ¿no? Y las porciones, y el cada cuando lo vas a hacer, tiene que ser tu cena de diario, o puede ser, no sé, cada quince días, un pancito rico, pero te portas increíble durante esa semana. Entre semana te compras un cereal, no te vas a comer una dona con chocolate todos los días, te vas a comer como boligoma, o sea, ciertamente. Oye, bueno, y bueno, decíamos de los niños, y este asunto, por ejemplo, el factor psicológico de la tristeza, que sí lo hemos escuchado muchas veces, y nos ha pasado a todos, ¿no? A mí yo cuando estoy ansiosa me da también por querer comer, o cuando estoy tristona, se me antoja algo dulce, o a todos nos pasa. Exacto. ¿Qué factores psicológicos tienen que ver con eso? Por ejemplo, hay una baja de azúcar ciertamente cuando uno está deprimido o cosas como esa, ¿no? Sí, pero también tiene que ver con cómo nos han educado, el que desde pequeños nos enseñan que te sientes triste, ven, te doy de comer, o te compro algo rico. Ah, ok, sí, claro, cierto. ¿Quieres una papacho, cariño? Oye, te invito a cenar a tu lugar favorito. Ah, ok. Incluso con nuestra pareja, con, no sé, nuestros papás, nuestra familia, los amigos, el punto es siempre, hay que comer. Nadie te va a invitar, no sé, vamos a correr, sino que vamos a comer, a la cena, a mi casa. Vamos a correr para que se te quite la depresión, lo cual además es una buena forma, porque sí liberas muchas endorfinas, ciertamente haciendo ejercicio. Exacto. Ajá. Y bueno, aparte de, de la cuestión emocional. Me encantó, porque sí estoy la razón, yo cuando estoy así como rico y a gusto, es, ay, una pizza. Comidita. Y me remuerde durísimo, ¿eh? Me como una cada mes, pero me encanta, por ejemplo, porque se me hace así como de, de echar la flojera, de compartir, de no preocuparte, pero al final acabas más preocupado por lo que te comiste de masa, ¿verdad? De hecho sí. Sí. Y sabes que aparte de ese asunto emocional, de lo que estamos apegados a resolver nuestros sentimientos con comida, también hay una cuestión hormonal, empezamos a liberar hormonas y curiosamente esos llaman a los alimentos grasosos, a los azucarados y que sí, cuando te lo comes, te hace sentir mejor, porque liberas, pues, un sentimiento de, de paz, de tranquilidad, de felicidad, incluso. Y después de todo el mundo. Y luego ya no tanto. La culpa y la hormonía. Así es. Ahora también disfrútenlo, yo sí creo que ya se lo van a comer, ya relajen el cuerpo, ¿no? Después, pero hay que hacerlo con conciencia, como dices, y otra cosa que me parece importante, ¿a qué edad hay que preocuparse por un niño? Porque luego ves un niño regordetito, bien lindo, ay, está bien lindo, pues sí está bien lindo, pero un niño obeso a mí me da tristeza cuando lo veo, porque también me da mucho coraje con los papás. Exacto. Porque creo que un niño ya de, a lo mejor ves un gordito de dos añitos, dices, bueno, está bien alimentado con leche materna, ¿no? Unos bebotes. Leches. Pero luego ves un niño de cuatro o cinco años que es un gordito y dices, pues, qué pena, esa criatura no sabe ni lo que se está comiendo, ¿no? Sí. Pues miren, en realidad, te voy a ser honesta, tenemos que empezar a cuidar a los niños desde que se están formando en el vientre materno. Todos los alimentos que estás consumiendo para, pues, que ese niño crezca, ese bebé, están influyendo, en su composición, en sus tejidos. Claro. Entonces, desde ahí empezamos a cuidar a un pequeño. Ya los niños que empiezan a enfrentarse a la obesidad un poco más grandes, como dices, de cuatro años, tenemos también que echarnos un clavado en la casa. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene acceso a alimentos inadecuados? O si mi entorno familiar no está siendo positivo para el niño. Claro. Ahora, ¿cualquier nutriólogo puede ver a un niño y un adulto o hay especificaciones para pequeñitos y para adultos? En realidad, sí hay ciertas especificaciones. Lo ideal es que sea algo familiar cuando se trata de los niños. Y en cuanto a adultos, puede ser una consulta personal para que, bueno, cada quien lleva, tú vas al súper por ti solo, llevas más o menos tus objetivos, pero un niño necesita ayuda. Entonces, vamos a hacerlo con la familia. Y luego aprender a leer las etiquetas en el súper, porque la verdad, ¿cuántos no nos acercamos? Yo sí soy de las que le dedico un ratito, la verdad, a leerle ahí qué cuántas calorías y qué grasa saturada y qué no saturada y qué. Pero luego no les vamos a interpretar la etiqueta y creo que eso también es un tema importante o luego la etiqueta no está hecha clara para que no la entiendas. Esa es otra, ¿no? También. Y, por ejemplo, en esa parte de las etiquetas te voy a ser honesta. Yo, hasta que no estudié la carrera de nutrición, no la entendía tampoco, porque vienen mil números, qué onda, calorías, grasa, gramos, y uno así como que te quedas, pues sí, está padre, pero qué. Oye, un día ven a platicarnos eso, porque me encantaría que nos enseñes, vamos a tener un par de etiquetas, nos vamos a poner producto y vamos a decir de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la grasa buena, cuál es la no buena? Digo, porque hay grasas buenas, las vegetales, obviamente, pero sí, explicar cómo leer una etiqueta, ¿te parece? Me encantaría. Te invito próximamente, pero te traes tres etiquetas. Sí, todo, todo. Sí, así, para esta tiene un chorro, esta nota, sí. Perfecto. Ya estás. Anita, te agradezco mucho. Anita Añoveros, Barrera, de Max Nutrición. La voy a invitar.